hola crack de la programación eres un experto en ciencia de datos o estás comenzando o estás a mitad de camino bueno en fin todos los que trabajan con datos a veces requieren de data sex voy a compartir cinco sitios web en donde puedes usar data sex para tus proyectos de ciencia de datos o analítica de datos el primero es Kaggle mira mi pantalla por favor aquí en Kaggle vas a encontrar una comunidad científica perdón una comunidad para científicos de datos o data science y entusiastas del aprendizaje automático machine learning Kaggle aloja más de 186 mil conjuntos de datos sobre temas que van desde juegos hasta tasas de mortalidad y todo lo demás este es Kaggle recuerda que debajo este vídeo en la descripción te voy a dejar el enlace a estos cinco sitios web en donde vas a poder usar data sex para tus proyectos de ciencia de datos el siguiente es data explorer mira mi pantalla por favor este es un boletín semanal de conjuntos de datos útiles publicados por jeremy zinger bain ha sabido más de 300 ediciones de este boletín la primera es desde el año 20 perdón desde 21 de octubre de 2015 este es un sitio muy divertido para descubrir conjuntos de datos útiles y curiosos no es el sitio más fácil navegar como puedes ver su interfaz no es tan amigable se puede decir pero una vez que navega por este sitio web vas a encontrar y leer el archivo completo como una hoja de cálculo y se puede buscar por palabras claves todos los datos que necesitas la tercera página es faibetirti esta plataforma comparte los datos detrás de algunos de sus artículos para que los uses para crear tus propias historias y visualizaciones esta plataforma ofrece conjuntos de datos utilizados en artículos sobre cultura economía política ciencia salud deportes y otras áreas más este es faibetirti la cuarta y penúltima plataforma es datos punto go esta plataforma bueno como puedes ver pertenencia acá tiene la banderita de eeuu aquí puedes bueno acá encuentras más de 245 mil conjuntos de datos y es administrado y alojado por el servicio de transformación tecnológica de la administración de servicios generales de los eeuu recientemente bueno yo tuve usé algunos datos para encontrar un conjunto de datos bueno es esta plataforma para encontrar un conjunto de datos para meteoric mania un proyecto personal y se usaba geopandas para trazar los datos de sitios de aterrizaje de meteoritos conocidos en un mapa del mundo o sea un proyecto que estaba viendo yo que recopilaba los las características de los meteoritos y donde chocaba donde caía su peso su velocidad no y de acá obtuve esa información vale y la última plataforma es avesom data mira mi pantalla por favor este es un repositorio que contiene una lista centrada en temas en enlaces a conjuntos de datos abiertos este es un lugar para explorar un tema a través de la lente de los datos mira acá puedes encontrar agricultura arquitectura biología otros temas de seguridad economía educación un montón de temas creo que te va a servir también como puedes ver ya te he compartido cinco sitios web donde puedes descargar data sec para tus proyectos de ciencia de datos de machine learning inteligencia artificial y los analítica aprendizaje profundo siempre hay muchos proyectos que necesitan de datos y en estas cinco páginas la vas a encontrar recuerda que debajo este vídeo te dejo en enlace a estas cinco páginas web para que ingreses y las explores con más calma